Hola amigos y amigas, mi nombre es Miguel Ángel Guerrero y sean muy bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. En este video vamos a aprender algo simple, que es cómo configurar nuestras suscripciones como públicas o privadas. Ok, empecemos. Estamos en nuestro canal de YouTube y como podemos ver, si hacemos clic en canales, nos va a mostrar los canales a los que estamos suscritos. Si queremos que no se muestre esto, vamos a hacer lo siguiente. Hacemos clic sobre el logo de nuestro canal, aquí. Luego clic en configuración o en ajustes, si tenés el idioma seleccionado como español España, te va a salir ajustes. En este caso, como yo tengo español latinoamérica, me sale configuración. Hacemos clic en configuración, se nos abrirá esta ventana, en la cual debemos hacer clic en privacidad. Y ahora marcamos esta casilla que dice mantener todas mis suscripciones privadas. La marcamos y se guardaron los cambios. Listo, ya lo tenemos. Volvemos a nuestro canal para comprobar. A veces suele demorar un poquito en actualizarse esta configuración. Como vemos, se sigue mostrando. Bueno, esperamos un ratito porque es normal que demore un poco. Actualizamos la página por las dudas. A ver... este canal no incluye ningún otro canal. Ahora, si queremos que las suscripciones se vuelvan a mostrar, hacemos exactamente lo mismo. Clic en el logo de nuestro canal. Luego en configuración, privacidad, desmarcamos esta casilla y se guardaron tus cambios. Volvemos a nuestro canal. Vamos a comprobar si se volvieron a mostrar las suscripciones. Vamos a canales. Y aquí están. Se volvieron a mostrar. Bueno, gente, si les gustó el video denle like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita, compartan. Bueno, y si les quedó alguna duda me la hacen saber en los comentarios. Muchísimas gracias por su atención y hasta pronto. Chau.